Muchas gracias. Vamos a dedicar esta canción a La Pochi. Bueno, yo se la voy a dedicar y ustedes, como no tienen micrófono, se la tienen que dedicar porque no se puede, no puedo. La Pochi, esto es lo que pienso y vos te lo digo por segunda noche consecutiva. No sabrás, nunca sabrás, lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás ni entender lo que es amar y enloquecer. No sabrás que tus besos tendrían, que torturan mi razón. Sé que me acerda y que me enciende el pecho de mi pasión. Está clavada en mí, te siente con el latín, abrazador de mis cielos. Te amo cuando andas y te amas mucho más. Cuando estás lejos de mí, tengo miedo de perderte. De pensar que no es de perderte. Porque esa duda brutal, porque puede sangrar, si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo. Y en cada instante, me atormento, me atormento, me atormento, me atormento, me atormento, me atormento. Y en cada instante, me atormento, me atormento, me atormento, me atormento. Sé que nunca más, nunca me atormento, me atormento, me atormento, me atormento. Quiero en tus brazos morir.